Número 5. Mira, esto sucedió en Moñitos, Colombia. Esta tortuga marina laúd fue encontrada varada en la casa de una familia de la zona. El señor explica que la tortuga apareció en dicho lugar a varios metros del mar. Al parecer, estaba buscando donde desobar sus huevos. La señora propietaria de la casa menciona que, a las 10 de la noche, se dieron cuenta de su presencia en la zona. Expresa que llamaron a autoridades como Defensa Civil y la Alcaldía para poder ayudar a regresarla al mar. Además, explica que las tortugas marinas laúd son una especie en peligro de extinción. Con ayuda de personas de la zona y policías, decidieron usar una soga para ayudar a guiarla mientras alguien la empujaba incentivándola a caminar. Cuando llegó a la orilla del mar, niños empezaron a mojarla, ya que estuvo fuera del mar desde el día anterior. Al ingresar al mar, empezaron a despedirla, felices por haberla ayudado. ¡Eso! ¡Vete! ¡Vete! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Número 4 Mira, estos hombres en las costas de Estados Unidos encontraron a esta tortuga atrapada en redes de pesca. Para felicidad de la tortuga, estas buenas personas decidieron ayudarla. Liberaron sus aletas de la red y logró nadar hacia su libertad. Número 3 Mira, este tiktoker mexicano llamado Aby Lunático encontró en las costas de Francia a una tortuga caray llena de balanos. Los balanos son cirrípedos como los percebes que se pegan a las tortugas marinas. Quitaron los balanos a las tortugas. La cepillaron para no dejar rastros del pegamento natural de los balanos. Una vez limpia, fue regresada al mar, esperando que tenga una mejor suerte. Número 2 Mira, en el mar de Pattaya en Tailandia, unos buzos de Pattaya Divers, en uno de sus paseos por las profundidades marinas, divisaron una gigante red de pesca que tenía capturada a una tortuga. Este buzo avisa a otro más experimentado para que pueda liberar a la tortuga. No saben cuánto tiempo ha estado atrapada, pero esta persona hará todo lo posible para salvarla. La tortuga marina se mueve de forma continua, complicando su liberación. El buzo no usa algo para cortar la red, pues no llevaba consigo una en ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de casi ocho minutos de trabajo, la tortuga fue liberada y nadó rápidamente hacia su libertad. Número 1 Mira, esta unidad militar estadounidense rescató una tortuga marina del Océano Pacífico. Según la noticia, esta tortuga estaba enredada de fardos con sustancias ilícitas empaquetadas en tipo ladrillo, los mismos que se aprecian de color negro rectangular. Con mucho cuidado, cortaron las ataduras y rescataron al animal. A continuación, sacaron del océano los fardos con las sustancias que pesaban más de 800 kilogramos. En Colombia, la Armada Nacional encontró en Altamara una tortuga marina atrapada en basura. Sí, otra vez en redes de pesca. Estas redes son un gran problema para diversas especies marinas. Después de subirla al bote, empezaron a cortar las redes que la tenían atrapada. Las redes estaban alrededor de su cuello y aletas, lo cual evitaba que pudiera nadar. Tal vez pasó mucho tiempo atrapada, sufriendo. Sin embargo, gracias a la Armada Nacional de Colombia, pudo volver a ser libre. ¡Estamos libres! ¡Ya está libre! Mira estos otros videos. Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Espero que te esté yendo muy bien, y si no es así, ya mejorará todo pronto. Ya verás. ¡Nos vemos!